Qué golazo, Enzo, ¿no? ¿Cómo te va? Bien, bien. Qué golazo y qué festejo. Lo tenía planificado, ¿no? Lo tenía con los compañeros. Contame cómo fue el gol. Tiro libre, acá en la punta izquierda, después del segundo palo, golazo. ¿Fue duro el partido? El primer tiempo sí. No encontramos el gol, nada. Pero el segundo tiempo, jugamos bien. ¿Lo atribuís a los nervios? Sí, mucho nervio. El primer partido, mucho nervio. Bueno, ¿a quién le dedicamos el gol? A mi hermano. Perfecto. Gracias, campeón. Nico, qué triunfo, ¿no? No hay nada más lindo que debutar así. No, sí. Viajar 13 kilómetros. Vuelvo a cambiar. Vuelvo a cambiar. Cambio, dale. ¿Cómo viste el partido? El primer tiempo jugamos mal, pero después del segundo tiempo nos pusimos las pilas. ¿Fue gol el del primero o no? Sí, entró. ¿Cuánto entró? Por lo menos un metro. Más o menos. Acá son los inventores del Televín, pero ese no lo cobraron, ¿no? No. Bueno, felicitaciones. Gracias. A descansar. Bueno, Mauro, qué entrada, furibunda, ¿eh? Sí. ¿Contento por la victoria? Sí, por todos los compañeros, que todos luchamos por el resultado, ya de antes del partido, y se logró un triunfo 3 a 0, que la verdad que es muy importante. En el segundo es como fueron ablandando el auto, el motor, ¿no? Sí. Se costó bastante igual. En el primer tiempo no se pudo cambiar. Cambio, va cambiando. Va cambiando. Va cambiando, dale. Nos ponen música. Se ve que quiere que nos vayamos, ¿no? Sí. No quiere que haya, no sé. Sí, para empezar, muy bien, 3 a 0. No hay mejor cosa que empezar ganando, y de esta manera, 3 a 0. Sí, sí. La verdad que sí, porque lo primero era... Último a dos, fue igual. Porque no podíamos llegar. Llegaba siempre ellos, no teníamos un montón de goles, de pase, nada. Y en el segundo pudimos mejorar y hacer los jugadores. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. ¿Cómo va, Federico? Muy bien. Triunfo, gol, ¿qué más podemos pedir? Sí, se jugó, no se jugó muy bien, pero se ganó. ¿En el primero? ¿En el segundo sí que se jugó bien? Sí, en el primero nos costó bastante. Ajá, ¿por qué? Porque fue, estaba muy intencionado, el equipo fue muy nervioso, ansioso por el primer partido. Claro. Bueno, pero en el segundo se dio vuelta la historia. Sí, sí, el segundo, gracias a Dios, nos tranquilizamos, tomamos confianza y logramos los tres goles que fueron impresionantes. Bueno, a bañarse que hace mucho frío, felicitaciones. Gracias. El bailecito de Guillermo Caleri. ¡No! ¿Qué tal? ¡No! ¿Cómo va? No lo vas a subir. Qué alegría. ¿Cómo andan, muchachos? Qué alegría, ¿no? Muy, muy bueno. Qué partido, qué partido raro, sobre todo en el primer tiempo cuando el árbitro del partido no cobra un gol que fue lícito. ¿Cómo lo vieron ustedes? Y el lugar donde estábamos que era medio difícil. Vimos que gritamos todos, pero... ¡Un gol! Los chicos se repusieron a los nervios del debut, a salir a jugar como se tienen que jugar estos partidos, y lejos de casa. Y el segundo tiempo quedó claro que fuimos superiores, marcando esa diferencia en el marcador, ¿no? Me parece que hubo un par de jugadores que se ablandaron en el segundo tiempo, como el volante central, como Federico Piri, que entró después, como el arquero, que me parece que dio seguridad durante todo el partido. Pablito. Sí, sí, a medida que iban corriendo los minutos, el equipo se fue plantando mejor en la cancha. Creo que, bueno, hoy era el debut de romper el hielo entrando y tratando de demostrar todo, pero a medida que se fueron corriendo los minutos, se acomodaron y pudieron demostrar cuál es el juego de ellos, ¿no? El porte físico del equipo contrario daba esa sensación de que no iban a pasar por arriba, pero dejamos demostrado dentro del campo, los chicos dejaron demostrado dentro del campo que somos un camión, porque nos pasamos por arriba antes de hacer. ¿Y Fernando cómo lo vio? Espectacular. Aguantaste los trapos ahí en la tribuna, ¿eh? Aguantando los trapos, quedé afónico de los gritos. Ajá. Y los tres goles. ¿Y del árbitro? Espectacular. Ni hablar. Cortemos acá. Bueno. Muchachos, abrigarse que hace frío, ¿eh? Nos ponemos todos a la misma altura de Manuel. ¿Cómo le va, muchachos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo vieron el partido? Perfecto. Ajá. Muy lindos los chicos. Los chicos jugaron, se divirtieron, no se pelearon. Eso es un comportamiento. Pero se jugó calentito, por momentos se metió, ¿eh? Sí, sí. Y acostumbrarse a caer los roces de acá son todos fútiles, y bueno, acostumbrarse a hablar menos con el árbitro. Claro. Nosotros somos más eufóricos en el juego. Ajá. Así que... Bueno. Te están volviendo loco, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ¿esto sabés para qué sirve también? No hay vuestras felicidades. Felicidades que tenemos. Los chicos se quedaron muy bien, ninguno golpeado, ninguno lesionado. Muy bien, se ganó. Y por eso esta alegría que tenemos todos. Todos se divierten, y como dirían los italianos, aunque nosotros. Exacto. Aunque no hay. Exacto. ¿Sabés para qué sirve esto? para también darse cuenta del grupo que se armó, que me parece que es digno de mencionar también, ¿no? Muy buena la experiencia, ya te digo. Segunda falange en el penalti, si ya. Los chicos son los más chicos de campeonato, estuvieron a la altura, cumplieron con creces, se divirtieron y ganaron. Que el ganar suma. Seguro, seguro. Aparte de venir a competir, uno quiere ganar. El camionero viene y quiere ganar. Exactamente. Muchachos, gracias por estar acá, gracias por compartir, y gracias por estos días. Eso mismo. Gracias a ustedes. Adelante. Saludos a todos. Chau, chau. Vamos. Gracias.